Precisamente por el reportaje que hizo Nuria Piedra sobre los sobornos que se le dieron, o presuntamente se le dieron, aunque el gobierno norteamericano en 2016 prácticamente lo confirmó, a Michel Martelly para que diera unas contrataciones a empresarios dominicanos, entre ellos Félix Bautista, Bolívar Ventura, Manuel Estrella, aunque él dice que no, y Polito Mejía, no dejaba de repetir que iba a trancarle a él. Yo lo tranco, y en realidad él estaba bajo en la encuesta. De ahí vienen muchas cosas, ese año fue una locura en realidad, hay que decir la verdad, y se vio de todo ese año. En una de esas ocasiones en la cual Karim fue al estado de la Florida, Karim pidió unas armas de grado militar, le dice, bueno, tú vas a tener problemas en Santo Domingo, y le estaba diciendo la verdad. Karim entraba y salía de lo que era la jefatura de la policía de Guillermo Guzmán Fermín, como que era Guillermo Guzmán Fermín, entraba la jefatura directa, obviamente de la mano de Nicole, la hija del presidente. Ahí yo veo que ella viene por la esquina así del vehículo y dice, viene con la mano así y dice, no, 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 espérate, 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 tranquilo, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando la puerta se cierra, yo en el callejón estrecho le cojo la hombra clara de este lado, y la halo hacia mí para abrir un espacio. Cuando abro el espacio, paso por atrás de ella y le agarro la pitola al tipo. Yo siento frío, así, y yo lo que pienso es, me tiré sangrando, yo tengo que tener una hemorragia interna del día, y veo a Clara que está histérica, como es normal. Digo yo, yo no puedo morirme delante de la mujer. Pero todo eso fue siendo Leonel presidente o fue ya entregando. Pero sí voy a decir una cosa, sí voy a decir una cosa. Dice mucho de Leonel el hecho de que él esté en un grupo donde hay dictadores, miembros y socios de dictadores, como Nicolás Maduro. Yo quiero que tú bajes con la escopeta, y te sientes en la escalera, en el último escalón, sin asomarte en la puerta del cristal. Que no se sepa que tú estás ahí. Y cuando tú veas que yo entre, tú me pasas la escopeta. Esta es la plataforma que sigue el juego del poder en República Dominicana y a nivel terráqueo ya, con los tantos comentarios y análisis que ustedes han visto en estos cuatro años. Hoy nos toca hablar de República Dominicana, un episodio que involucra a Leonel Fernández y su familia al nivel más íntimo y privado, que con toda seguridad el propio expresidente nos quisiera que se revele. Renverto Pichardo tiene una historia muy reveladora que compartir a toda la audiencia de Impolíticamente Correcto. El día que Leonel Fernández se vio, y esto se desprende de tu historia, se vio involucrado en un atentado contra un ciudadano dominicano, que eres tú, por un tema familiar que involucró a su hija. Pero lo más, tanto Fernando como Cándido, lo más destacable es que este tema, para hacerlo más de thriller como tal, ocurrió en Estados Unidos. Fue por ahí el asunto. Bueno, fíjate, como yo dije, porque a mí me han preguntado antes sobre el tema. Sí, pero hoy tenemos, perdona, es bueno que la audiencia sepa que hoy tenemos un elemento que le da el aspecto, si se quiere, peculiar y singular, y es la presencia de Cándido Simón, abogado, colega y amigo tuyo. Sí, el Fabricitame. Que no está adelante. Como moderador. O sea, hoy, hoy, en Impolíticamente Correcto, ustedes van a conocer la historia completa. Adelante. No, fíjate. Estamos hablando del año 2012. ¿2012? Sí, sí, sí. El año 2012. En 2012 todo el mundo recordará que era el último turno al bate o el último gobierno de Leónel Fernández. La realidad era que los ánimos estaban bastante caldeados. Hipólito Mejía no dejaba de repetir que iba a trancar Leónel. Yo lo tranco. Y en realidad él estaba bajo en la encuesta. De ahí vienen muchas cosas. Ese año fue una locura. En realidad, hay que decir la verdad. Ahí se vio de todo ese año. Yo estaba manejando varios casos de corrupción, varios expedientes de corrupción. Por ejemplo, nosotros, el grupo de ciudadanos que después pasó a formar Ciudadanos contra la Corrupción o la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, habíamos iniciado una serie de creyamiento contra Félix Bautista y su entorno, precisamente por el reportaje que hizo Duría Piedra sobre los sobornos que se le dieron, o presuntamente se le dieron, aunque el gobierno norteamericano en el 2016 prácticamente lo confirmó, a Michel Martelly para que diera unas contrataciones a empresarios dominicanos, entre ellos Félix Bautista, Bolívar Ventura, Manuel Estrella, aunque él dice que no, pero perfecto, que diga lo que quiera, en Haití. De alrededor, entre Bolívar Ventura y Félix Bautista, de unos 500 millones de dólares. Ese caso se conoció, ese expediente se ventiló, junto con otros expedientes. Por ejemplo, nosotros presentamos creyamiento por el caso Enade contra el propio Leonel Fernández, contra Reynaldo Párez Pérez. O sea, fueron muchas las acciones judiciales por corrupción que se hicieron ese año. Pero lo que colmó el vaso, si se quiere, fue un caso de un particular que yo llevaba, que era el caso de un Enzo Ferrari, un carro de colección, uno de los Enzo Ferrari, que en esa época estaba en poco más de un millón de dólares. Ese caso lo compró o hizo el inicio del proceso Karina Bonavá, cuando el carro lo ponen aquí en el aeropuerto. La mamá de Karin, la verdad sea dicha, dijo que no, que él no se iba a montar en ese carro. Karin tiene una operación cerebral. O sea, Karin le falta parte del cerebro y tiene una placa en la cabeza. La reacción de Karin fue que ella saque el carro de Aeropuerto Internacional de las Américas, con Nicole Fernández. Ahí apoderan una oficina de abogado previa para la recuperación del vehículo, que se le había comprado a Julián Sigler, que era el presidente o gerente de una compañía, que era la propietaria del vehículo, que era la compañía Rosomín, del estado de la Florida. Karin tenía la costumbre de llamar a los abogados adversos a privar en gracioso. Yo tenía mucha documentación, porque Karin y Julián tenían una relación de amigo antes del incidente del vehículo. Entonces, Karin iba al negocio de Julián en Miami. Julián tiene una relojería joyería en Miami. Tenía una relojería joyería aquí, hasta que empezó la discórdia con Karin por el carro. Y en una de esas ocasiones en la cual Karin fue al estado de la Florida, Karin pidió unas armas de grado militar que, dentro del estado de la Florida, él, como ciudadano norteamericano, sí llenaba la documentación federal pertinente, pues se supone que lo iban a evaluar, etcétera, etcétera, para ver si le podían vender las armas. Karin no la pidió a nombre de él, Karin la pidió a nombre de Julián. Julián sí tiene toda la permisología para las armas. Por eso le mandan las armas a Julián a nombre de él, vía courier. Pues Julián sale de su joyería una mañana, vuelve por la tarde y encuentra la caja de armas puesta en su joyería a nombre de él. Y Julián agarra y le conoce lo que es, porque Julián era militar. Julián dice, oh, oh, y estas armas, yo no he pedido nada. Ve que están a nombre de él y le dice, ve acá Karin, y esto. No, que tú sabes que yo pedí una salma, que yo me la voy a llevar para República Dominicana. Y dice Julián, sí, pero esas salmas están a nombre mío. Yo no te puedo permitir salir de aquí con esas salmas. No así. Julián tenía negocio aquí. Julián conocía el poder que tenía Mustafá Buenavá, papá de Karin. La relación de Karin directa con Hipólito Mejía es innegable. O sea, él fue el autor inclusive de la campaña de llegó papá de Hipólito Mejía. La relación que tiene con Carolina Mejía, que tiene su papá, es un entorno de poder con Leónel Fernández. Estamos hablando de que Mustafá Buenavá era el delegado de Funglóde para el Medio Oriente. Para que tú entiendas la relación de poder que tiene el papá de Karin. Pero al mismo tiempo también conectado con Hipólito. Sí, sí, sí. Pero tú pones Karin a Buenavá y Hipólito Mejía. Tuve la foto de Karin con Hipólito, de Leónel Fernández. Ya está con él mismo, Luis. O sea, el enlace era Karin con Leónel y el papá de Karin con Hipólito o viceversa. No, no, no. Con todo el mundo. El papá de Karin vende AC30. Desde hace muchísimos años le compró el negocio a un señor de Medio Oriente. Y desde ese entonces ha tenido una relación de alto nivel con todos los ministros de Obras Públicas y todos los presidentes de gobierno. Porque él es supidor del AC30, que es el cemento asfáltico. Él tiene décadas en ese negocio. O sea, no es de ahora. Él, al suplirle al gobierno a gran escala, obviamente tiene contacto con todos los presidentes. Como el mismo Danilo Medina tenía. Bueno, él sale en Operación Calamar precisamente porque González Cuadra, ese González Cuadra que está en el Consejo Nacional de Competitividad, ahí sentado al lado de Luis Abinader y Donald Guerrero. Y así dice la acusación Calamar, prácticamente extorsionaron a Mustafa Abinader para recibir unos pagos a través de su compañía y darle un porciento a ellos. Y ellos lo extorsionaron negándole los pagos que le debían a él y poniéndolo en una posición económica, según dice la acusación, que él no pudo negarse a entrar en el esquema. Donald Guerrero está siendo procesado, pero González Cuadra no. Pero sale todo el esquema en la acusación. Para que tú tengas una idea, cuando tú pones acusación Calamar y ponen el buscador González Cuadra, él sale más de 90 veces mencionado, en párrafo entero, diciendo el esquema en el que él participó con Donald Guerrero. Entonces estamos hablando de que Mustafa también suplió al gobierno de Danilo. Karim tenía una cercanía más con Leonel porque Karim era el novio de Nicol, la hija de Leonel. En esa época Karim y Nicol andaban para arriba y para abajo. Cuando se da el problema de las armas, Julián le dice, no, pues yo no te puedo dejar salir de aquí con eso. Le dice, bueno, tú vas a tener problemas en Santo Domingo. Y le estaba diciendo la verdad. Estamos hablando de que Karim entraba y salía de lo que era la jefatura de la policía, de Guillermo Guzmán Fermín. Como que era Guillermito, Karim entraba a la jefatura de directo, obviamente de la mano de Nicol, la hija del presidente. Me doy a entender. Y Julián lo que se le ocurre... Por el asesor privado. Sí. Un asesor exclusivo para el director. Sí. A Julián lo que se le ocurre, bueno, por lo menos vamos a hacer un contrato de compra y venta donde yo te vendo a ti las armas. Por lo menos, ¿verdad? Alguna prueba de que esas armas ya no están en mi poder, por si pasa algo. Julián conocía el estado mental de Karim. Y la lesión... Pero Nicol no, pero Nicol no. La lesión, sí, 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 sí. Que se metió en esa vuelta. Sí, pero que fue público. Ese muchacho, cuando sufrió el accidente, que era apenas un niño, quien los recogió, me dijo a mí, en helicóptero, que en esa época ni siquiera eso había, porque fue... Él era un adolescente cuando eso le pasó. Hoy en día tiene casi 40 años. Fue Rafael Rosado, el que era dueño de Caribel, según me dijo Rafael Rosado a mí. Y que ese muchacho se pensaba que iba a morir. O sea, el médico lo desahució prácticamente y la mamá de Karim, que me lo dijo ella a mí, le dijo, no, no, haga lo que sea, que es el muerto, como usted dice, está. Y el muchacho, bueno... Rafael Rosado tenía una aerolínea nacional. Sí, Caribel. Caribel. Cuando él le dice, vamos a hacer un contrato de compra y venta, él dice, está bien. Karim no tiene buena letra, pero Nicol sí. Y Nicol redacta el contrato. Tantas almas, el señor fulano de tal, vende al señor fulano de tal, pasa por el de tal, etcétera, etcétera. Las almas que se decriben a continuación. Y la puso... Eso es en Estados Unidos. Sí. Y la puso el arma, el modelo, el calibre y el número de serie. Al detalle. Y tiene buena letra. Entonces, ella... ¿Cómo que tiene buena letra? Porque tú tuviste acceso al documento. Pero, claro, la copia está depositada en los tribunales de aquí. La copia de eso la depositó Gustavo Mejarical en un expediente de él. Gustavo y Karim tuvieron un conflicto en la situación. Sí, porque Karim, presuntamente, le disparó a Gustavo Mejarical con un armamento de grado militar. Vamos a decir presuntamente, porque ese caso no ha salido del tribunal. Yo conozco ese conflicto. Él recogió los gaquillos. Se fueron... Gustavo le puso una querella en ese momento. Sí, claro. Gustavo viajó a Estados Unidos. Dame una pausa con eso. Gustavo Mejarical, que es un abogado joven y litigante, salió a su papá. Él era hijo de Marcio, ¿no? Sí, de Marcio Mejarical. Hermano de Gustavo Mejarical, aquel referente. El punto es que Gustavito, vamos a decirle así, su participación principal como abogadora de cobros y ejecuciones y compra de inmuebles en proceso de ejecución inmobiliaria y ese tipo de cosas. Y entonces le fue a cobrar un dinero a requerimiento de un cliente, creo que era, a este joven. Y él le dijo, pasa por casa, que te voy a pagar por mi oficina. Y cuando llegó, me contó Gustavo, le entró a tiro. Aquí en el país. Karim le entró a tiro. Sí, y Gustavo... Pisa llanamente. Sí, con un arma de alto calibre. Me informó Gustavo. Déjame decirte. Y entonces Gustavo se fue a Estados Unidos, investigó hasta el sitio donde Karim compró la arma, supuestamente, trajo copia de las facturas de compra de las armas y le abrió un proceso penal a Karim. Sí. Creo que se transaron, no sé qué pasó con eso. Sí, así mismo, trajo copia de... No, Gustavo hizo una investigación. Sí, una cosa impresionante. Gustavo sacó la transferencia bancaria de las tarjetas con las que se compraron las armas, sacó, fue a la tienda que entregaron las armas en Estados Unidos y dibujó copias de los recibos de la entrega. O sea, es un sinnúmero de armas de grado militar. Y le presentó crellamiento formal a Karim. Sí, sí, sí. Lo que pasó, Gustavo me dijo a mí, fue que Surum era el abogado de Karim Abunabá, bueno, de Mustafa en realidad en ese entonces. Él, Surum llama a Gustavo y le dice, mira, vamos a arreglarlo. Pásate por aquí, pero Karim fue a la oficina y Karim se tomó la atribución, yo no sé por qué lo dejaron, se tomó la atribución él de llevar a cabo la negociación y peor fue Surum que dejó que Karim se metiera en eso. Me doy a entender porque Surum sabe el accidente que sufrió Karim. La cosa es que cuando él llega, Karim agarra y le dice a Gustavo, mira, toma y le tiro unos pesos en la mesa, eso es lo que yo te voy a pagar por el carro. El coincidencialmente era otro Ferrari por el cual se estaba peleando. Gustavo agarra y se quilla, un buen dominicano, y le dice, ah, está bien, no te apures. Y cuando va saliendo, Gustavo se lo lleva con el hombro a Karim. Karim agarra y se incomoda y va adelante de Gustavo, eso fue lo que me contó Gustavo. Va al parqueo y del baúl de la jipeta saca una P90. Vuelvo y repito, eso fue lo que me contó Gustavo. Y cuando Karim agarra y encañona a Gustavo con la P90, uno de los guardepalda que anda con Karim le dice, tú eres loco, y le subió el arma y Karim disparó hacia arriba. La cosa es que en el medio del lío Gustavo hace así y coge los casquillos del parqueo. Este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números del agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Del arma. La seguridad lo ve y se fueron a los golpes entre Gustavo y la seguridad. La gente no sabe, Gustavo es uno de los dominicanos, con más fuerza en República Dominicana, los pesos que maneja Gustavo y el Ignacio son de comunales. Peleador. La cosa es que no le pudieron quitar los caquillos y por ahí arranca el procedimiento de Gustavo y Karim. Vuelvo y repito, eso fue lo que me contó Gustavo y así lo plamó en los documentos judiciales. La cosa es que yo tengo conocimiento del documento porque el original lo tiene en su poder Julián Sigler. Julián Sigler, como fue un documento hecho a mano en el lapicero, me manda a mí la copia del documento, yo la veo. El original lo tiene Julián Sigler en el estado de la Florida aún. Ese es el documento que redactó Nicola. Según me dijo Julián Sigler, lo redactó Nicola él mismo de su puño y letra porque si no, él no iba a dejar que sacaran las almas aunque se metieran en el problema que se metieran. Luego, el cuidador, podemos llamarle, de Karim, que se llamaba Andreas, un alemán, le dio unas declaraciones juradas a Gustavo donde se introducían al país por un medio del avión con Nicol por el salón de embajadores y quien sacó el armamento y las municiones, estamos hablando de más de 2.000 municiones de alto calibre, un rifle calibre 50 de francotirador, de eso que se ve en la película que parece un cañón con una mira telecópica, armamento sea P90 que son subametralladoras si se quiere y todas las que van con ella, la Five Star, si mal no recuerdo y quien la introduce al país es el DNI, porque si Frido Párez Pérez, según la declaración jurada que le dio a Andreas a Gustavo Mejarical, era muy amigo de Mustafá Bunabá y Mustafá tenía muy buenas relaciones con todo ese entorno. La cosa es que así es que ingrese el armamento aquí al país, pero posteriormente cuando se arma el problema por el armamento, hay una publicación en la cual redacta una nota de prensa de lo que era en ese entonces la Secretaría de la Fuerza Armada que Karim Abunabá había entregado el armamento que tenía. Pero si el Frido en esa ocasión era director del DNI o ministro de las Fuerzas Armadas. DNI. DNI. Porque él fue Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas también. Entonces, todo lo que estaba escrito ahí, quien lo corrobora es precisamente el Ministerio de la Fuerza Armada cuando le dice a Karim que le entregue las armas y supuestamente Karim se le entrega y hace una publicación con la cantidad de armas que se le entregó por parte de Karim a la Secretaría de la Fuerza Armada que era el nombre que tenía en ese entonces. Obviamente se le entregaron menos armas que la que en realidad había en el documento. a Dios donde fue que paró supuestamente le hicieron allanamiento Mocoso Segarra que en ese entonces era fiscal del Distrito Nacional y supuestamente nunca encontró nada fue lo que le dijo a Karim y el caso se quedó así. Me imagino que por falta de evidencia porque no encontraron las armas etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no podemos negar que la justicia entera era manejada por Leónel Fernández. Mocoso Segarra paró siendo juez de la Suprema Corte de Justicia después. Bueno, básicamente el mismo esquema que tú estás viendo ahora repetido por el beneficio del entramado de Leónel Fernández. La cosa es que Karim me llama a mí y se pone a privar en gracioso y yo le digo mira ven acá oye lo que yo te voy a decir a ti. Si yo quisiera joderte la vida a ti, yo agarro y cojo ese documento que te firmó Nicole, que te escribió Nicole allá a ti en suelo norteamericano de la venta de la venta de armas entre tú y Julián y Karim se puso histérico y dijo no, no, así no. Digo yo, bueno, pues deja de ponerte a joderme porque yo soy medio aburrido. Entonces, si esto fuera personal o yo estuviera atrás de ustedes, hace rato que yo hubiera empezado a joder con eso. Pero la realidad es que ese documento que no tiene Julián, así que si tú me vuelves a llamar a joderme la vida a mí tú vas a tener un problema. La cosa es que como a las dos semanas después de yo decirle eso a Karim, estaban dos vehículos llegando a mi casa, yo bajándome en el parqueo. Yo vivía en Brisa del Mar, se llama el sector, eso es al pie de la Italia bajando. Tú vas a la Italia con independencia, doblas a la derecha y luego a la izquierda. Esa es la primera calle. La cosa es que los parqueos eran muy estrechos de ese lado del edificio. y el vecino entraba de frente y salía por la puerta del lado del chofer de este lado y yo entraba de reversa para salir de la puerta del lado del chofer de este lado porque los carros quedaban bastante pegados uno de otro. Mi mujer agarra y se baja para cerrar la puerta en lo que yo voy metiendo la jipeta. Ahí yo veo que ella viene por la esquina así del vehículo y dice, viene con la mano así y dice no, 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 espérate, 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 tranquilo, qué es lo que tú quieres y no se ve la persona con la que ella está hablando hasta que entre en el ángulo de visión entre los vehículos y yo veo que es un tipo que la tiene encañonada con una pistola. ¿A tu esposa? Sí, mi actual esposa. ¿Josefina vivía ahí tu mamá? No, 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 en el final vivía en José Contreras y ella le dice, no, 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 espérate, espérate, qué es lo que tú quieres, tú quieres el reloj y empieza a quitarse el reloj y el tipo no le hace caso, qué es lo que tú quieres, la cartera, el tipo le dice, sigue, sigue y la sigue encañonando metiendo la polequina de la jipeta hacia el callejón que quedaba en el espacio de la pared y la puerta de la jipeta que era bastante estrecho y le dice ella, pero qué es lo que tú quieres, la llave, Renverto, dale la llave a la jipeta. Yo cojo, saco la llave, abro la puerta, estoy yo, la puerta, ella y él que viene empujándola, o sea, con la pistola la viene echando, para la parte de atrás para el rincón y yo tengo la llave en la mano, dice ella, pero coge la llave de la jipeta, vete, y el tipo le sigue diciendo, dale para atrás, digo yo, bueno, esto no se va a dar bien, la cosa es que yo espero a que ellos sigan hasta que la puerta se cierre, cuando la puerta se cierra, yo en el callejón estrecho le cojo el hombro aclarado de este lado y la halo hacia mí para abrir un espacio, cuando abro el espacio paso por atrás de ella y le agarro la pitola al tipo, pero yo quedé muy extendido así, ahí es que el tipo empieza a jalar el gatillo desesperado porque no puede retrasar la pitola y yo no me puedo quitar, porque si me quito le pego un tiro a Clara, ahí es que se me pegan a mí los tiros en las dos piernas, uno en la pierna izquierda, uno en la pierna derecha, la gente se cree que los tiros son como en la película, que a ti le dan un tiro y tú te mueres, si el tiro no te da donde tienes que darte, tú calientes, no pasa absolutamente nada, la cosa es que, el estrés no te deja sentir el impacto, no la adrenalina, tú estás millón, la cosa es que en el medio de eso yo cierro con el tipo y le quito la pitola al tipo, cuando le quito la pitola al tipo, el tipo me va arriba a mí, tú tienes entrenamiento en artes marciales, sí, lo tenía, no, lo tengo, por eso estoy aquí, en el medio de eso, ya, el tiroteo, hay una gente que está afuera, en la calle, pero el tipo no viene, si tú vas a ver un robo y tú hay una recueta y hay un vigía que está en el medio de la calle, ¿qué hace? Se manda corriendo para ver qué fue lo que pasó, porque si es a robarte no fue a matarte que fueron, si se arma un tiroteo tú no sabes quién es que está tirando, no, pero el tipo se quedó ahí, cuando yo le quito la pitola que el robo voltee al tipo, me lo llevo al suelo, pero yo cogí la pitola por el cañón, yo lo volteo, yo estoy de rodilla, yo tengo al tipo agarrado por la cabeza y le estoy dando con la cacha de la pitola por la cabeza, le ando duro con la pitola por la cabeza, ahí es que el tipo agarra y dice, mátalo, ven, mátalo, y es que el tipo que está en la calle viene e ingresa al pasillo estrecho, yo estoy cubierto con el tipo y yo veo que el tipo empieza a subir y a buscar ángulos, digo yo, ¿cómo te tigre va a meter el tiro? Y hago así, y le voy a la correa a Clara, pues yo estoy de rodilla en el piso, digo yo, ay, es a Clara que está apuntando, agarro el tipo, lo suelto, le meto el cuerpo por atrás y lo empujo arriba del otro tigre y suelto la pitola con todo, el tipo casi le cae arriba, él lo agarra, la pitola le cae entre los pies, ya para ese entonces todos los vecinos por el tiroteo habían salido a la calle, en una calle estrecha. ¿Tú no habías caído como consecuencia de los disparos en las piernas? No, muchachos, eso tiene que ser dos horas después. No, no, es que a mí nunca me pasó nada de eso, yo te voy a decir, espérate, la cosa es que ya unos muchachos que estaban en la independencia que oyeron los tiros, venían corriendo por la calle, los vecinos del edificio venían saliendo y los que estaban en las casas del frente venían saliendo, el tipo coge al otro el carro, porque eran dos vehículos, pero una jipeta for runner, gris, me acuerdo como el día de hoy, y un Honda A colvese de champaña, el Honda A con la gara y se coge los tiros, la jipeta da la vuelta, se montan en el carro y se van y ahí mismo llegaron los muchachos que venían corriendo de la independencia, casi lo alcanzan. La cosa es que, ¿estamos ahí? Yo, como era de noche, eran como las once de la noche, para contestar tu pregunta, yo siento frío así, y yo lo que pienso es, me tiré sangrando, yo tengo que tener una hemorragia interna del día, y veo a Clara que está histérica, como es normal, digo yo, yo no puedo morirme delante de esta mujer, no, pero es verdad, yo no me puedo morir delante, yo no me puedo caer muerto aquí, déjame ver cómo es que yo voy a hacer eso, y yo agarro y miro a la esquina y digo yo, si yo me mando corriendo, a lo mejor yo doblo a la esquina y me caigo muerto y ya no me ve, digo yo, pero si yo acelero el desangrado, me voy a morir, puede ser que no llegue, y ahí mismo salió un vecino con una doble cabina y dice, pero venga vecino para llevar al hospital, digo yo, aquí, me le voy a morir a este en la camioneta, pero tú estabas pensando en eso, que sí, pero yo sentía frío, yo sé de eso, yo pensé que yo me estaba desangrando porque el tiro fue cerquita de la femoral, yo tenía un tiro cerquita de la femoral, yo vi dónde fue que me metieron el balazo, yo pensaba que yo me estaba muriendo, la cosa es que fuimos a la clínica de la independencia y llego yo mismo en la camioneta y me bajo para emergencia y ahí me topo yo. Un disparo en la femoral fue la que determinó la muerte del senador, recuerdas aquel. Sí, bueno, a mí me pasó así, en la pierna agredió un disparo, a mí me pasó así, básicamente, del lado derecho me pasó a mí así, la cosa es que yo llegué, estaba Norman Decatro, amigo de nosotros, sentado ahí y me dice él, pero siéntate, y digo yo, pero que me siente para qué, siéntate, que a ti te van a atender ahora, pero que me siente para qué, la cosa es que llegan, o sea, tú estabas de pie, sí, yo no me senté, yo no me senté, yo, 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 el poder de la mente, después, no, lo que pasa es que cuando tú estás en aceler y tú estás en alerta, más en el entrenamiento físico, es lo que yo digo, o sea, la gente se cree que eso es como en la película, que te dan un balazo y los tigres caen muertos, si no te dan el sitio donde tienes que quedarte, no pasa eso, llegaron a hacerme la prueba de la parafina mía y de la policía, hacerme la prueba a mí, la cosa es que yo veo que el muchacho está como nervioso y estoy yo sentado, está normal, de cántaro, sentado así como estás tú, le digo yo, oye, tú te estás equivocando, fue con esta mano que yo le agarré la pistola, es aquí que está lo que tú estás buscando y dile al jefe tuyo que venga a coger a él, pero tú no disparaste, no, pero cuando yo le agarré la pistola, él siguió jalando el gatillo, ah sí, te cayeron ahí, bueno, yo tenía un moretón en ese lado porque el martillo me daba, digo, el carrete de la pistola cuando echaba para atrás me daba porque yo lo agarré entre la muñeca y el carro, yo no agarré la pistola en sí, yo lo agarré entre las dos cosas, yo tenía un moretón ahí que después de que me enfríe esa mano, yo cerrala, duré como dos meses para poderla cerrar bien porque el carrete me daba duro del alma cada vez que él jalaba y él vació casi el peine entero en ese can, bueno, en el medio de todos esos tiroteos lo que rebotaban, uno de ellos rozó a Clara los pedazos de plomo y le rompieron los jeans y Clara estaba atrás de mí porque él siguió jalando frenético las pistolas, pero él no la pudo hablar para atrás, pues yo la tenía que agarrar, después de eso todavía no me habían atendido a mí y estaba el vocero de la policía, ¿cómo se llama? Máximo Báez Aibar, sí, ok, sí, sí, no, no era Báez Aibar en ese momento, Báez Aibar fue en gestión creo que de Polanco Gómez, ya eso fue, no, fue él que dio las declaraciones, pues yo lo agarré en la fiscalía y le dije, pero tú te pusiste las declaraciones sin hablar conmigo, dijo, no, eso fue el DICRIM que mandó la nota, yo lo único que repetí fue lo que me dijeron, pues estamos sentados en la práctica eso es lo que pasa, entonces, ya él había dicho que eso había sido un atraco y que yo me resistía al atraco y que por eso se me pegaron los dos tiros, pero nadie había hablado conmigo, para que tú entiendas lo lejos que iba este can, nadie ha hablado conmigo porque yo estoy vivo, se supone que yo no estoy vivo y ellos tenían su libro armado, el problema es que yo quedo vivo, pues yo soy el testigo, pues yo fui que me tiré el show entero, yo era el que estaba ahí, yo vi el tipo que bajó, vi el vigía, vi los dos vehículos, entonces estamos hablando de un equipo de mínimo cuatro, si tú pones un chofer por cada vehículo, puede ser que haya más gente, pero los otros que había, yo vi los dos que se apiaron, la cosa es que inician la investigación, me van a interrogar a mí y a mi casa, interrogan a la policía y como a la semana, dos semanas, me llaman y me dicen encontramos a los tipos, y yo, ajá, mándame fotos de ellos, porque ya las redes sociales, en ese tiempo era Vivi Messenger, mándame la foto, yo te lo vi, no había muchas cámaras en video, mándame la foto del que tú tienes ahí cogido y yo te digo si sí o no, te llamamos ahora, más nunca muchachos, yo me enteré que el tipo lo bajaron para poner en medio de coerción, a mí no me dijeron nada, al tiro le dijeron que sí, que le había admitido porque lo encontraron en el carro, que la pistola con la que le encontraron fue una, según la prueba de balística, de aquellos que se encontraron en el parqueo de mi casa, etcétera, etcétera, pero a mí nunca me mandaron la foto, y eso que a mí me tomaron y la verdad sea dicha, en la clínica, pues yo estuve ahí, fue cuando ustedes me fueron a visitar de un día para otro, me pasé la noche ahí, básicamente, y el retratista que fue, que hizo el dibujo, era excelente, muchacho agarró y cogió la descripción que yo le di de cada uno de ellos y los retratos parecían fotografías de los dos, después yo fui a buscar esos retratos y no aparecieron nunca, ni el expediente de la policía del caso mío, la cosa es que pasan la medida de coerción y digo yo, ok, este cuento va a llegar hasta la acusación, pongo una medida de coerción y en la medida de coerción dijeron que ese grupo de asesinos malvados había matado a otra persona que me habían intentado matar a mí y que casi matan a otra persona en la cercanía, o sea, se supone que eran tres homicidios que tenían o tres, una tentativa y dos homicidios. Digo yo, bueno, cuando lleguemos a la acusación ahí va a haber problemas. Yo solicité a la OEA una medida cautelar por eso. ¿A la OEA? Sí, claro. Pero ese caso fue de connotación internacional. Pero mira, déjame decirte, la gente cree que... Yo no sé si tú sabes que él es hijo de Josefina Juan Viuda Pichardo que fue fiscal del distrito y su papá, tu papá fue el chino Pichardo. No, el hermano de Chino Pichardo que fue un alcalde paradigmático aquí en el distrito. Mira, fíjate en esto. Yo tengo dos medidas cautelar a beneficio mío en la OEA aparte de esta tercera. Desde la persecución que le dieron los reformistas a mi mamá que querían matar a mi amigo pero no sé por qué siempre le coge con eso. Y así mismo está. La medida cautelar la dieron en el año del 94 al 95. En el listado de medidas cautelar tú la puedes buscar. Está Josefina, ella se llama Josefina Juan de Pichardo le pusieron Josefina Juan de Pichardo y sus hijos Rehumberto Pichardo Alicia Pichardo etcétera, etcétera. Y luego otra medida por el mismo Cande queriendo arrancar la cabeza a todos en otro año posterior y luego viene esta que es básicamente la tercera y yo diría que fueron cuatro te voy a explicar por qué. La cosa es que en lo que se lió ese alma quien contente la procuraduría repitiendo el mismo cuento que dijo Baez Aybal de que fue un atraco pero a la fecha todavía no habían hablado conmigo cuando todo esto se está dando el expediente llega a la OEA cuando aquí en el en lo que era la acción interna que estaba llevando la fiscalía Jenny no fue a verme nunca Jenny era la fiscal Jenny no fue a preguntarme absolutamente nada Jenny estaba montada en el juego que habían armado que eso había sido un atraco y punto la cosa es que el fiscal al que le cae el expediente era un poquito más sensato y me llama me dice ah Karen Berto a mí me cayó el expediente tuyo y aquí no hay declaraciones tuyas y digo yo mira yo vi la foto del tipo que ellos dicen que fue a mi casa uno de ellos porque la publicaron después de la medida de cohesión porque el gobierno hizo su show mediático y yo te puedo decir a ti que ese tipo no fue a mi casa o sea tú me estás diciendo que los que presentaron no son los que fueron por eso fue que nunca me mandó la foto porque yo se lo dije si tú quieres que yo me mueva a decir que fue el mándame la foto yo te lo digo de una vez tú no tienes que hacer mi móvil a mí yo adolorido con las dos pies la verdad y dime no mándame la foto primero yo te digo si son ellos o no porque yo lo vi claro eso es fácil no no fueron la gente que fue a mi casa el tipo al final acabaron condenándolo procesándolo y condenándolo por puerto ilegal de arma de fuego pero el expediente mío quedó abierto ahora no aparece ni el expediente así de sencillo yo lo fui a buscar pero todo eso fue siendo leonero presidente o fue ya entregando no 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 esto fue en el tranquilo estamos hablando de si fue 2012 ya era entregando ya era entregando pero en el 2012 gana danilo pero tú infieres que tú infieres que fue acuérdate que de gobierno que mandaron eso bueno yo si te puedo decir a ti que la magia de llegar a mi casa fue después de que yo mencionara el escrito de Nicole y yo no sé que no te hace pensar a ti que proviniera de parte de Karim porque Karim no tiene el poder para manejar la línea de prensa del jefe de la policía la línea jurídica del procurador general de la república y una línea mediática de ese nivel en cuanto a lo que fue el hecho en sí y si querían encubrirlo por el mismo tipo de la relación que tú dices que tenía con el hija bueno pues entonces pues entonces como quiera tú estás diciendo que si lo encubrió lo mandó a ser la persona que tenía poder sobre todos esos estamentos entonces como quiera viene implicado es lo que yo le digo a la gente yo no puedo decir fue Leonel ahora yo si te puedo decir que la gente vino después de que yo mencioné a Nicole Fernández y que lo que pasó después solo hay una persona que tiene ese poder para mover todo eso alrededor de un caso a sabiendas que supongo que ellos supieran que las personas que te atentaron contra ti no son lo que ellos tenían aprendido estos andaban en la calle no te pusieron seguridad no no te pusieron seguridad no no y a Nicole tu esposa mira déjame aclara no tampoco aclara mira déjame decirte algo la gente que fue a mi casa no eran tigres de ningún sitio los muchachos no tenían tatuajes andaban con por el chel con cuello y camisa para que tú tenga una idea bien pelado o sea pelado bajito nadie que de barbita y de arete cosas raras andaban en dos vehículos que hasta limpio estaban vehículo nuevo o sea vehículo de dinero cuando te habla de una Ford Runner que una Ford nueva esa jipeta estaba y un Honda con el B6 nuevo tú quieres que te diga y cómo tú pudiste verte esos detalles siendo las 11 de la noche porque la calle es estrecha y cuando nosotros ingresamos los muchachos venían subiendo yo pensaba que esos muchachos iban al liquor store que se encuentra en la plaza que está en la esquina que está ahí mismo bajando a la Italia porque vuelvo y te digo eran muchachos que andaban bien vestidos no andaban con nada desarregados esos muchachos andaban nítidos impecables te pasan por el lado tú jamás vas a pensar que esos son los tigres que te andan buscando a ti para entrar de aplomazo y probablemente con poca experiencia en eso porque un sicario lo quemaba los dos y pum tratándose de tres o cuatro personas no es difícil yo entiendo que el hecho de quemarte en una calle tan estrecha porque vuelvo y repito la calle es estrecha es una calle grande es un sitio incómodo de verdad o sea es un sitio donde tú agarras y metes un carro de un lado parqueado aún con la mitad arriba de la acera y el carro del otro lado y tú tienes problemas lo ves tú tomas alguna otra acción legal aparte de yo le puse una querella a Radamés Jiménez y a todo el cuerpo policial que manejó la prueba de ese caso la querella la tienen engavetada pero yo tengo la copia recibida a esa querella nunca le han hecho caso precisamente porque ellos saben lo que hay y la verdad ¿y a Radamés por qué? al procurador abusó de poder porque Radamés Jiménez fue el que agarró y mandó a Loea el mismo cuento que según ahora el medio se curó en salud porque Radamés Jiménez dice que la investigación la hizo el departamento de Derecho Humano de la Procuraduría General de la República a Radamés se le olvidó que yo conozco a Danisi que cuando Danisi estaba redactando la instancia coincidencialmente a mí me tocó ir a la Procuraduría ¿Danisi era ayudante? Sí sí era ayudante cuando eso estaba gestionándose lo que era la estructura de logística del departamento de Derecho Humano que empezó en una habitacióncita de la cafetería en el edificio pero Remberto de Radamés sí claro ese Radamés Jiménez que yo conocí como compañero de estudios sí ese mismo de una actitud moderada por encubrimiento así mismo complicidad no por participación no encubrimiento hasta donde yo llego hasta donde puedo a nivel probatorio ¿me voy a entender? ¿qué es tu problema? ¿el qué me entiendes? la evidencia es tu problema tú tienes todo supuesto sospecha sospecha por los indicios que tú tienes pero el problema que tú tienes es una evidencia contundente para poder decir sí fue fulano leonel etcétera no no porque mira tú lo puedes manejar la inversa yo sé que eso no son los tipos ellos saben que yo sé que eso no son los tipos porque yo se lo dije por eso no comparecí se lo dije después el fiscal me llamó y yo se lo dije por eso el caso no pasó en la acusación a mí no me incluyeron eso significa que el expediente mío está abierto sin embargo sin haber hablado conmigo de dónde ellos sacan qué fue lo que pasó pues yo estoy vivo yo estoy aquí yo soy el testigo ¿entiendes? y eso en materia penal yo soy el testigo literalmente y te lo puedes decir pero hermano había varios vecinos ahí que los vieron cuando se desplazaron y tú en la víctima simplemente por ser la víctima tú tienes derecho a declarar simplemente por ser la víctima no pero en el código penal hay sistemas jurídicos donde la víctima en realidad nunca adquiere la capacidad de testigo el creyente nunca adquiere la capacidad de testigo y Cándido te lo puede decir pero en el nuestro sí en el nuestro nosotros la persona que fuimos la víctima los receptores de la agresión sí podemos detentar la calidad de testigo y eso se hace previendo por ejemplo un sinnúmero de situaciones en la cual tú te encuentras solo entonces si tú eres la víctima y tú no eres testigo tú no tienes la fuerza probatoria de tu testimonio pues en nuestro sistema sí tú puedes ser testigo hay algunos países que el propio imputado puede ser testigo de su causa y yo digo que si en República Dominicana la víctima puede ser testigo de su causa porque no puede ser el imputado también pero si en República Dominicana puede hay otros esposas son testigos pero además hay un vecindario que vieron lo que pasó claro pero hay algo que no me queda claro de dónde se incrimina a Nicole Fernández con el simple hecho de redactar un acto de venta o sea qué hay de legalmente comprometedor en ese en ese hecho supuestamente Nicole Fernández es ciudadano norteamericano y la transacción se da entre dos ciudadanos norteamericanos más tú tienes tres ciudadanos norteamericanos firmando una transacción de una arma identificada por sus seriales que pararon en República Dominicana eso es federal y se identificó que las las pistolas las armas con que te agredieron las ubicaron y las identificaron con esas importadas supuestamente yo vi la certificación de balística no la hizo la Inacif la hizo la policía científica sí la certificación de balística mía Inacif pertenece a la Procuraduría General de la Policía científica a la policía y esa certificación no sé qué hacen con esos dos tratamientos paralelos exacto esa es la certificación a veces me dicen dictámenes contradictorios esa es la certificación que supuestamente vincula el arma a lo mío pero que nunca se presentó para ser procesada porque tú coges la medida la solicitud de medida de coerción y dice que se encontraron pruebas forenses de que ese mismo grupo con esa misma arma agredieron a dos personas más aparte de mí sin embargo con todas esas pruebas forenses que dice la policía o que se argumentó que la policía tenía en la medida de coerción que dieron prisión preventiva al muchacho que no fue a mi casa se habló de todas esas pruebas que nunca se presentaron en la acusación de fondo a él simplemente se le procesó por posesión de arma ilegal con una certificación de interior de policía de que él no tenía autorización para portar esa arma punto y se le dio un año de prisión eso de eso hace 12 años pero ¿y qué pasó escúzame ¿qué pasó finalmente con los acusados? no nada porque él fue el único acusado y él no fue a mi casa pero yo se lo dije no yo se lo dije al fiscal mira ¿por qué tipo está condenado por tentativa de homicidio? no es que no se procesó a nadie por tentativa yo se lo dije al fiscal mira yo lo siento esos eran dos años pues la máxima hace rato que está en su casa pero si tú crees que yo voy a agarrar y te voy a decir a ti que una persona que no fue a mi casa fue a mi casa tú sabes que eso no va a pasar y dijo sí por eso le estoy llamando porque yo te conozco ese muchacho no fue a mi casa y yo bajo ningún concepto voy a permitir que él se le pegue una cosa que yo sé que él no hizo ustedes harán con eso lo que ustedes quieran pero ese no fue una de las personas que fue a mi casa yo di una descripción bastante detallada de los dos y se supone que tú tienes un expediente con dos retratos hablados que los retratos están nítidos y me dijo sí así es digo yo ¿se te parece a uno de ellos? me dijo no entonces ya por ahí tú estás viendo pero para ti Renberto tú tienes total certeza y ninguna duda de que quien estuvo detrás del atentado para ti fue Leónel Fernández yo no estoy diciendo que yo tenga total certeza yo estoy diciendo que la única gente que puede tiene la capacidad de mover esos departamentos a ese nivel jerárquico dentro de una estructura estatal es el presidente de la república y el novio y el novio de la hija del presidente ¿a Radamés Jiménez? no, no el novio de la hija del presidente ¿a Radamés Jiménez? no, no me refiero no, no no Manito tú conoces a Radamés no, no no lo de Radamés la hipótesis sería la otra sería que si tú tienes un conflicto con Abu Navar o el hijo y él tiene una relación con la hija del presidente pudo tener el power para generar no solo promover el atentado contra ti sino además de eso la posibilidad de que oculten las evidencias no, mira déjame decir que tiene el perfil de pop y los tipos que tú me estás escribiendo hay gente sí hay gente que que te digo yo hay gente que tú puedes agarrar y llamar y decirle que hagan y ellos van a hacer y hay gente que no hacen eso yo te puedo decir a ti que Radamés Jiménez no es de ese equipo Radamés Jiménez no lo va a llamar y que cariño le va a decir mira nosotros estamos no, no lo puede llamar Nicole y no lo va a hacer como quiera y Leonel no, no Leonel puede ser que haya hecho presuntamente existe la posibilidad por proteger a su hija que eso hasta cierto punto es bueno y válido con su límite porque tú te creas un problema que no se acaba mientras la vida no solo un problema con la hija sino un problema de estado entiende pero la verdad es que estamos hablando de una violación a la ley federal por una presunta ciudad norteamericana a la cual yo tengo que pedir permiso al gobierno pero ahí es que no termino y disculpa mi ignorancia jurídica ahí es que no termino de entender o sea ella violó la ley federal de Estados Unidos con el simple hecho de si ella escribió ese documento y vino con las almas claro que sí sí, claro que sí pero ella no fue firmante de esa acta simplemente no, no ella lo escribió es de su puño letra el original bajo un concepto de complicidad tú dirías o bajo qué concepto pero claro Nicol sabía lo que estaba haciendo Nicol sabía que esas almas no podían salir del estado de la Florida sin una autorización del gobierno federal no puede andar moviendo armamento de estado a estado en Estados Unidos tú ni siquiera puedes perdón Karim no puede pedir armamento por eso lo pidió a nombre de Julián ya ahí tú empiezas tú estás falsificando una declaración eso los gringos no lo perdonan y no te perdonan la mentira tú no puedes falsificar una declaración para adquirir para burlar reglamentos o leyes federales para adquirir un armamento y encima de eso agarrar y coger ese armamento y sacarlo de Estados Unidos bajo ningún concepto lo que pasa que ese es un escenario y otro es el tema del atentado contra ti yo creo que te empujé para allá yo comprendo todo eso lo que quiero que quede claro es a razón de que el simple hecho de redactar eso ya la comprometía legalmente imagínate cambia cambia que fuera vamos a poner que no fuera arma ponte tú que fuera droga porque para el fin de Banquipul la misma cosa es ilegal como quiera entonces que tú agarres y escribas un contrato en el cual Candy y yo nos estamos negociando 100 kilos de coca y le hagan un experticio caligráfico al documento y sepan que tú estabas ahí en el medio de la transformación pero Renverto ella firmó cómo se puede establecer a priori que fue ella está la firma de ella un experticio caligráfico si la ley está más hay que agarrar y coger la escritura de ella y compararla con la del documento y existió ese experticio caligráfico no el original lo tiene Julián ahora si ese experticio caligráfico ahora en Estados Unidos está seguro que se hubiera servido o sea que tú sabes que fue Nicole por el hecho de que te lo dijo Karim etc etc o que por vía de ellos ahora Renverto en Estados Unidos en algunos estados en algunas ciudades está permitida la venta de marihuana pero en todos está prohibida la venta de cocaína te lo digo por la comparación en muchos estados está permitida la venta de armas no importa el calibre más si es un ciudadano Texas te lo digo porque posiblemente el hecho de que ella haya suscrito ese suscrito no lo suscribió ella lo lo había escrito posiblemente siendo ciudadana americana eso no implica ninguna incriminación penal allá ahora traerlo aquí si ella habría participado en el cargamento para traerla aquí entrar por el salón de embajadores ejerciendo la influencia de hija del presidente ahí si pienso yo que podría ser incriminada porque es ilegal traer esas armas aquí salvo los estamentos de las fuerzas armadas y si nosotros lo cogemos desde el principio desde el punto en el cual se solicitara un armamento a nombre de otra persona y que ese armamento llega con ella estando presente y ella está ahí cuando se pide el armamento entonces lo limpiaron dijeron que fueron las fuerzas armadas que le importaron que si la pueden traer entiende entonces ella agarra cariñase la llamada cariñase la llamada perdóname verdad y dice que él es Julián pide las armas y la pagan con una tarjeta de crédito Nicol está ahí se reciben las armas Nicol está recibiendo armas que le va a llevar a Karim en un avión y que el DNI va a recibir en República Dominicana porque si Nicol no está ahí Karim no sueñes montarse al momento en este avión ok empezamos pero espérate verdad y vamos a suponer que vamos a darle cuánto margen de duda tú quieres que le demos se la damos entera vamos a suponer que Nicol tuviera en la Alandia si Nicol no está ahí tú crees que el DNI le carga la sal déjame decir esta anécdota breve y siempre escúchame yo tenemos a Mario Herrera detrás llegué a la información de que en una ocasión Karim supuestamente ejerciendo ese poder que esa obra que le daba la condición de novio de la hija del presidente se metió en la Fuerza Aérea Dominicana con este rápido y furioso a correr en la pista y hubo aviones que no pudieron aterrizar y el helicóptero porque Karim estaba en la Fuerza Aérea sí es así y tú quieres que te diga una cosa en honor a la verdad si ese caso se procesa tú sabes quién cargaría más pesado del grupo entero Nicol tú sabes por qué porque la única razón por la cual Karim con la lesión cerebral que tiene porque la tiene yo tengo la placa de Karim o sea tú me estás diciendo que es loco que puede ser inhabilitado sí interdicto está ejerciendo y metiéndose en problemas y que me perdón y que me perdón es su mamá Yasmín porque esto lo hemos hablado es porque ella se rehúsa a declarar su interdicción el Karim se va a meter en problemas porque Karim en su actuación aparenta normal pero maneja aparentemente grandes capitales maneja vehículos de alta gama no 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 eso siempre y si es loco por qué no se trae en una pared eso siempre termina en problema eso siempre termina en problema no digo que sea loco pero supongo que tenga no no pero vuelvo nosotros sufrimos con la edad un decaimiento bueno si todo el ser humano normal sufre un desgaste verdad porque sus células dejan de regenerarse a la velocidad que hacía y sufrimos un deterioro natural imagínate la velocidad de ese deterioro con una lesión entonces cuando tú tienes una lesión tu deterioro es superior o va a un ritmo más avanzado yo he visto la medicación que a él se le da porque yo estaba en el tribunal con él a él se le da un medicamento que literalmente lo deja versión zombie y es porque necesita el medicamento entonces la gente se mete en negocio con él porque a fuerza la gente se mete en negocio con él porque entiende que él está bien y que se va dando unos cuartos con Karim espérate y que se va dando unos cuartos se va dando unos cuartos con Karim luego viene Karim tiene problemas con la memoria a corto plazo él cree que tú le estás mintiendo porque él a veces no relaciona un evento pasado yo lo he visto discutiendo con un amigo por cosas que yo vi que pasaron frente a él que él le están mintiendo pero no te vayas muy lejos en el expediente de Gustavo se depositó un informe de un neurocirujano si mal no recuerdo que fue el que lo trató diciendo todas las condiciones de la cual él tenía padecimiento a raíz de su lesión que hizo una recuperación que anda normal milagrosa porque supone que él se hubiera muerto pero esa es la realidad y eso va a llevar un problema un día que va a poner en peligro la vida del muchacho porque tú pensando que es normal y que te está engañando va a llegar uno se va a aburrir y le va a meter un balazo en la cabeza porque en la vida hay de todo en la viña del señor sin embargo la verdad es que cuando tú ves su placa su lesión es innegable porque tiene una parte que le falta eso no me lo estoy inventando yo yo vi la documentación pero él tiene una gran capacidad para generar conflicto por ejemplo cuando Samy Sosa vendió la casa que le costó 25 millones de pesos de los cuartos valían él hizo una crisis a Samy Sosa bajo el criterio de que Samy tenía que darle una parte de dinero de la venta así como suena y con Omega tuvo otro conflicto por un aparato que le rentó le vendió y después dijo que fue rentado para Omega hacer un espectáculo tú ves Omega a mí me dijeron que Omega le dijo ah tú estás privando el loco que mi vaina no me devuelva mi vaina para que tú veas porque yo yo de cárcel yo no estoy en ella cada rato así que yo voy a parar por ella porque yo te voy a quemar a ti muchacho y que hizo Karim pero no fue Karim la mamá se enteró y le devolvió todo su vaina Omega porque fue la parada al equipo que le había vendido él le ha hecho muchos problemas que la mamá ha resuelto adelante Fernando Abreu mira ante estas declaraciones de Remberto muy interesante yo como un nuevo actor político tengo que ser responsable y decir lo siguiente yo no puedo afirmar que todas las declaraciones aunque muchas tienen sentido sean ciertas o no yo no sé si Karim hizo todo eso o no si Nicole realmente efectuó todo eso o no si realmente fue Lionel que tiene la capacidad de mandar a matar a una persona o no yo no me puedo meter en todas esas cosas porque yo no manejo el caso etc pero sí voy a decir una cosa sí voy a decir una cosa dice mucho de Lionel el hecho de que él esté en un grupo donde hay dictadores miembros y socios de dictadores como Nicolás Maduro como Díaz Canel de Cuba incluso hasta régimen terroristas musulmanes como Hezbollah llamado el grupo de Puebla de lo cual él fue miembro fundador que para mí estar en un grupo de socialistas dictadores de izquierda radical junto donde hay incluso grupos terroristas es lo peor que puede tener un ser humano o sea que para mí Lionel es una persona condenable moralmente condenable aunque no puedo hablar de toda esta cuestión etc yo me meto en todo ese tema pero políticamente hablando es una locura que Lionel Fernández sea socio miembro de dictadores que han matado miles de personas que han literalmente fusilado a personas como los castros en Cuba y que han padecido de muchas dictaduras como todos esos socios del grupo de Puebla en lo que él está metido eso sí lo puedo decir como ya colofón para cerrar tu testimonio como se cierra este caso no me refiero a nivel legal sino como tú como ser humano dice bueno ya esto se cerró esta gente no vienen más por mí fracasaron y el intento quedó ahí mira paréntesis me voy con lo que dice Cándido esa gente que te mandaron a ti eran neófitos sí eran eran neófitos definitivamente déjame decirte lo que pasó después ahí viene y con esto cerramos dale después yo estaba en la calle y me llama mi esposo y me dice la gente de la jipeta están aquí y yo estaba en la calle o estaba hospitalizado no estamos hablando de varias semanas después yo estaba bien me dice ella la gente de la jipeta están aquí y digo yo como tú sabes que es la jipeta yo sé cuál es la jipeta ellos llegaron apagaron el vehículo no se bajó nadie están en la cera opuesta a la entrada del edificio y son ellos digo yo ok yo dije oye lo que tú vas a hacer el edificio de nosotros tiene una forma o sea este es el parqueo el edificio tiene el frente así pero luego hacía esto y entraba y se unía otra vez o sea que había un espacio aquí y como si fuera una calle en la dos cara del edificio si tú lo ves de frente al parqueo mi puerta quedaba de este lado una puerta de cristal yo dije oye lo que tú vas a hacer yo quiero que tú bajes con la ecopeta mía y te sientes en la escalera en el último escalón sin asomarte en la puerta de cristal que no se sepa que tú estás ahí y cuando tú veas que yo entre tú me pasas la ecopeta dice yo ok yo agarro y en lugar de bajar por Italia di la vuelta por la church y le subí del malecón para acá lo que significa que como ellos tenían en el frente de la ecopeta hacia la independencia yo le subí por atrás yo entre la ecopeta y me metí doble rápido hacia el parqueo entro por el callejón donde estaba la entrada del edificio y la guagua la pongo así él no puede ver del otro lado de la puerta del otro lado de la ecopeta por ende no vieron cuando yo vi la puerta entré por la puerta y me pasaron la ecopeta y salí por atrás de la jipeta de frente a la ecopeta y dice así y cuando ellos vieron que yo salí de atrás de la jipeta y que yo le iba a entrar a cartuchazo a todos que tuvieran esa jipeta prendieron y se fueron y no volvieron hasta el sol de hoy ya para ese entonces Lionel estaba bastante caliente por el hecho así que parece que se le cogió con no volver porque verdad no es lo mismo tú estás dispuesto a matar por la causa que estás dispuesto a morir por ella no es la misma cosa no es lo mismo como dicen en mi campo y ahí se quedó obviamente ayuda el hecho de que el caso se calentara ahora yo si te puedo decir una cosa el muchacho al que yo le quité la pistola hizo algo que solo se den entrenamiento porque los de Salme tienen una contratécnica que se llama retención de armas que es esto lo primero es que era con las dos manos o sea era así que encañonaba lo que significa entrenamiento en tiro no como lo tiro sabe tirar de lado cuando yo le agarré la pistola él hizo esto ¿sabe para qué es eso? para retener la pistola con el peso del cuerpo y lo siguiente después de esto ¿tú sabes lo que es? tirarse para atrás tú quedas encañonado con la pistola cuando yo cerré la distancia con él no pudo tirarse para atrás porque yo estaba parado al lado por eso fue que él no pudo completar la técnica y el que estaba atrás que vino que encañonó a Clara yo te hice la forma fue esto lo que hizo mira fue esto lo que hizo buscando el ángulo para disparar a Clara yo lo que si creo es que ellos se sintieron cómodos eso si creo yo yo si creo que ellos dijeron esto es un abogado tipo de letra tipo que no tiene problemas más que judiciales esto va a ser un cachú cuando llegaron y vieron que Clara se estaba quitando el reloj porque yo te voy a decir una cosa por un bien material yo no me voy a ponerme en burujar con un tigre porque por más bueno que tú seas siempre existe un riesgo entonces dije a mí no me van a matar por una yupeta a mí no me van a matar por un reloj a mí no me van a matar por un bollo de cuarto no no manito por eso no a mí va a haber que matarme si me quieren matar a mí o a un miembro de mi familia y yo creo que él se sintió cómodo como se estaba accediendo y se estaba haciendo lo que él quería hasta el momento en el cual se le sorprendió y se cambió el juego completo y ellos estaban tan cómodos que cuando oyeron el tiroteo el tigre ni siquiera se movió el que estaba en el medio de la calle asumiendo que era contra ti el tiroteo claro porque si él entiende que su pana ten problema hubiera venido antes de que él le dijera mátalo mátalo lo que yo le estaba partiendo la cabeza con la pistola que dicho sea de paso Dios me iluminó para no matarlo con su pistola porque ahí y para que tú te rías para que tú te rías estábamos en el juzgado de la instrucción en atención permanente y atrás de mí estaba Vargas que ahora es juez del tribunal constitucional pero yo no sabía que Vargas estaba atrás de mí el juez y yo me estoy diciendo al abogado que me estaba preguntando lo que pasó y digo yo mira la suerte fue que Dios me iluminó y que yo no cogí ese muchacho que yo lo tenía puse la pistola en el piso la viré y le metí un plomazo en la cabeza porque ahí si hubiera tenido yo problemas con estos tigres atrás porque en honor a la verdad que era lo que se iba a encontrar un tigre con un plomazo a quemarropa en la parte de atrás del cráneo tiro por detrás exactamente hubiera yo estado preso todavía y Vargas y así y me toque en el hombro y cuando yo me volteo me dice así mismo y era Vargas que le iba a tocar ponerme la prisión preventiva para que tú entiendas o sea que fue Dios que me iluminó si no todavía estuviera yo dando explicaciones de que no de que ese tiro se dio en lo que yo me defendía porque acuérdate que la pistola ilegal no son de nadie él tenía parafina en la mano pero yo también porque cuando el arma se dispara la pólvora sale en todos los sentidos del que te cerca ese muñequito me lo pudieron armar muy bien a mí si yo mataba a ese muchacho mira yo estuve en esa ocasión estuve cándido sierra adelante de hecho fui una de las primeras personas que llegó a la clínica cuando me enteré que eso salió en el país entero nos enteramos que lo habían herido yo conocí a su mamá en ocasión de una defensa que tuve de Nuria Piera que Prín Pujal que había sido fiscal del distrito después de Josefina Juan y en ocasión unas declaraciones que Josefina dio que se la censuraron aquí en el país contra Prín Pujal y otras personas Nuria sacó la declaración le hizo una entrevista entonces Prín Pujal le mandó a Nuria y a Josefina Juan por esa entrevista yo fui uno de los abogados junto con Tomás Castro y otros juristas más de Nuria Piera para la voz de la vida y conseguimos que la sacara suelta a Nuria pero conocí a Josefina ahí de ahí conocí a Ramberto y he hecho una gran empatía y amistad con ellos hay cosas tuyas que sabes que no comparto hay cosas que sabes que te he apoyado y te te he asistido y asesorado en la ocasión pero déjame decirte Ramberto yo de Radamés si se trata de ese momento el presidente de la república era Leonel Fernández el procurador general de la república era un miembro del comité central del PLD que Leonel era el presidente creo que entonces así como suena era el procurador general de la república Jenny sería la fiscal de distrito si Baez era el racionalista público de la policía entonces Ney era el director de DICRIN y el jefe de la policía que era como se llamaba antes era Polanco Gómez mira yo quiero pensar yo no quiero asumir que eso proviniera por una orden del presidente de ese Leonel Fernández que tenemos diferencias y diferencias a veces ni de Radamés Jiménez que es un compañero de promoción y de perfil antes durante y ahora que no tenga esa visión visión criminal hay cosas que no me cuadran yo no quisiera pensar que en tu caso Jenny Berenice esa Jenny Berenice que ha sido siempre igual empañara cosas estoy pensando en voz alta nada más ni siquiera quisiera yo pensar que el director de DICRIN si lo era Ney Aldrin en esa ocasión y Baez a llevar los racionistas públicos Polanco Gómez tuvieran como una vocación de mandarte a matar porque tú hablaras mal del gobierno o sea no honestamente a mí no me encaja ahora ahora por eso por eso dije antes todo esto sucedió después de que se habló de ese documento y por eso dije yo tenía muchas acciones judiciales pero sin embargo no porque se está hablando de un hecho a cada cual ahora hay gente que se coge el pleito para ello no 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 yo inclusive yo inclusive dije óyeme bien y lo voy a repetir se lo dije a Karin si esto fuera personal yo hubiera usado ese documento ¿tú no sospechaste de Karin? no Karin no Jardamén no le iba a hacer caso a Karin Máximo no le iba a hacer caso a Karin no cuando el atentado contrativo de Guaremate es de Karin yo llego muchachito bonito bien presentado bien montado riquito esos muchachos estaban entrenados esos muchachos se pusieron cómodos la verdad sea dicha pero una prendida tirada en el polígono de tiro no 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 yo no tengo yo no soy me prendí no no él estaba él estaba muy cómodo en lo que estaba haciendo la verdad sea dicha él no él no andaba temblando él no estaba nervioso él simplemente decía sigue sigue para allá atrás él estaba muy tranquilo él él no no titubeó él fue muy suave la verdad sea dicha él fue muy suave fue muy fluido y el arma la tenía manipulada obviamente sí sí no él no bajó su arma él andaba muy tranquilo ¿qué tipo de arma fue? una 9 milímetro sí pero hay varias una 9 milímetro color metálico una 9 milímetro bueno señores Fernando Abreu Cándido Simón y el testimonio de Renberto Pichardo sobre este tema ya para cerrar ciertamente hay que decir que este tipo de urdimbre que tú has escrito es de un alto funcionario hacia arriba pero yo no sé si tú conoces una historia muy similar a la que tú contaste que curiosamente también involucra a otra persona muy cercana a un caso muy similar a ese que nunca se ha hablado en el país es un caso asquerosamente delicado se parece mucho al tuyo y también involucra a Leonel o sea que ya por ahí pero bueno señores gracias por llegar a la parte final no tenía que esto era bien serio pero yo no lo voy a decir no me interesa tirar ese problema arriba pero tu caso se parece mucho a otro caso que yo conozco que también casualidad pero bueno suscríbanse activen la campanita te digo para el aire yo no voy a estar ahí yo no voy a estar ahí tú quédate no yo no no me interesa señores empiezas a los oídos a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado para que tengas más las 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 CC por Antarctica Films Argentina